Y muy buenas a todos, Villa me dio el video de Minecraft, como aquí chavales cuando en Skyward Ranked Vamos a ver que tal sale, madre mía que se ha bugueado eso de ahí a la izquierda, ¿lo habéis visto? Bueno, da igual, ponía 6 de 4, muy extraño, pero bueno, a ver No he tocado el mapa este de los pájaros y la casa de los pájaros, así es como yo lo llamo, porque esto parece, es un pájaro, ¿sabes? Y esto es como una casita de árbol, de árbol no, o sea, una casita típica casa que se tiene en casa, ¿sabes? De algún pajarito, pues lo mismo, o no, o al menos me equivoco, a ver, el nombre, sí, claro, el nombre es Birdhouse, madre mía Yo nunca suelo mirar los nombres de aquí en Skyward Ranked, no sé por qué, la verdad, pero bueno Vale, a ver, ahora me entero que este mapa, no, madre mía, claro, como tengo el maldito, el maldito esto, tío El maldito combater drop en el 9-9, todavía no me acostumbro, pues no lo puedo hacer rápido A ver, esto por aquí, ahí está, y esto por aquí Vamos a coger este segundo cofre, quedan tres, vale, ya tenemos una pieza encantada Ok, más esto por aquí, velocidad, manzanas, y más velocidad Vale, me tiene una velocidad, me voy para arriba, grande, ahí cayéndome, madre mía A ver, me como una manzana que tenemos un tío aquí, y subimos Subimos a por él, parece que se quiere ir Parece que se va, que lo consigue, pero Muy bien, compañero, te felicito por esa Ah, me hay, Johnny corre No, madre mía, que se acaba de caer Qué suerte que no hay, vale, a ver Cuidado Nos vampamos a esta poción Y creo que antes vamos a Water drop file, pero no pasa nada porque el tío se ha tocado de vida Y... no, me he bugueado Se ha caído, dime que se ha caído Vas a caer, no El rapiñero, te caes abajo, no te mueres de caída, pero ya te remato yo Está a cero cor... lol Ponía cero en su cabeza, madre mía, no sé Eso, bueno, sí, eso lo he visto más veces, pero bueno Me he rayado cuando he visto eso, porque he dicho, eh, que se muere Porque estaba al número 2, y eso es un corazón, tenemos 960.2 Entonces, pues, le he visto al cero y me he rayado, pero bueno Hemos ganado la primera partida, veis, ahora pone 4 de 4, no, desahido Bueno, este mapa, no se me guste mucho Porque están muy separadas las islas, pero bueno Si nos tocan bloques, bueno, no nos han tocado Pero podemos hacer así porque tenemos las librerías Venimos aquí corriendo bloques Perfectísimo, un montón de botas, pero bueno A ver, no pasa nada Esto por aquí Espada y esto Vale, pues vamos corriendo, un montón también de cubos de agua Madre mía, no me he caído de milagrito A ver Aquí tenemos este señor Poción, poción Compañero, se ha ido ¿Dónde? Al centro, ya lo he visto Hay uno en el centro también Este tío va a pillar, que tengo yo velocidad Bueno, voy a dejar que se peguen Y cuando se estén pegando No, no, no Vale, el Blaze lo voy a matar porque Me acaba de quemar, como habéis visto Ahí está, muerto No, que me ataca por la espalda No, que hay otro ¿Qué cojo? Pero no se estaban pegando Madre mía Estoy huyendo por ellos y Ah, corre Vale Nada por aquí Uno se ha caído abajo El otro se ha muerto A este creo que lo puedo matar Que tiene velocidad Madre mía, como se nota que tiene velocidad No, compañero, no, no, no Le voy a intentar acortar Acortar por aquí Acortar por aquí, acortar Me estoy quemando Se está quemando Vale, está muerto, está muerto Ahí está Suerte que se haya quemado Si no os creo yo Que incluso con la velocidad Hubiera podido escapar Hasta recuperar a tres corazones Y como yo también me estaba quemando Aunque bueno, tenía el cubo de agua, claro A lo mejor me hubiera Hago un combo y me hubiera matado Pero bueno, no creo Nada, pues, tercer apartita Creo yo Ah, madre mía Encima, papá tampoco me gusta Tío, está muy lejos el centro Vale, vamos Tres, dos, uno Ahora también pone cuatro de cuatro Y arriba a la derecha Vale, vamos a coger este cofre Y luego ese de ahí a la izquierda A ver qué hay Ojo Ahí está el primero Y el segundo Tres, dos, uno Vale, pues mira Esto por aquí Ok Las botas Y esto Ahí está Perfecto Me las tiro para el centro corriendo Paso a coger el tercer cofre Que sí Que podría haber casi me caigo Una pechera O algo de diamante Eso está claro Que lo va a haber Porque lo hay siempre Vale, esto lo tapo Y mira Ah no, que ya me habían tocado las botas Vale, no los había visto Poción de velocidad Tengo ya una de regeneración Vamos a spawnear el esqueleto Y me tiro a la velocidad En cuanto vea a un señor No hay nadie aquí No, le ha afectado a él también La ha cagado Pero, ¿qué hace? Bueno, si el tío va laggeado Da igual, chavales Ahí está Poción de regeneración Ok El tío pilla Y tenemos aquí a este Que yo me estoy quemando Pero que no pasa Que con la velocidad del aguadito Lo strafe Y también tengo La regeneración Que me da un montón de vida Te caes Nos queda Ah no No nos quedaba uno Ah bueno, pues da igual Hemos hecho dos kills Mira, dos kills Cero y cero O sea que hay uno Que se ha muerto solo Bueno, chavales Ganamos todas las partidas 992 Nos falta nada Para subir a mil puntos Madre mía Y estamos ya en cuanto Estamos en tres mil O sea, nos falta justamente La mitad O sea, cuando llegamos A la mitad de tres mil Además este mapa me gusta Tendremos ya La serie completada Madre mía 1500 Vale, a ver Vamos Ok, esto por aquí A ver, cuidado Saltamos tal que así Saltamos tal que así Compañero Tiene ya dos piezas Pero yo creo que Hace aquí con unos críticos Lo he pillado bastante Y con los blow hits No me lo puedo creer, tío ¿Cómo me ha podido ganar este tío? Todavía me lo estoy Pero Da igual Siguiente partida Pero tío Si lo he pillado por la espalda Vale que tenía más diamante y eso Pero es que Todavía me quedaban tres corazones Y ahí le quedaba uno Y con los blow hits Y aún me ha ganado ¿Sabes? Bueno, ¿veis? Ahora ponía doce de cuatro O sea Madre mía Eso son tres partidas No una, compañero Pero nada A ver Esto por aquí Ahí está Nos tocan botas de diamante Ok No tenemos bloques Así que bueno Si tenemos Las tres librerías Pero bueno Preferimos coger esto Ahí está Total que sí Y ahora Me la aspiro Vale pues nada chavales A ver si ganamos esta partida también Los bloques donde los tengo Por aquí Vale Madre mía Que ya Madre mía Me estaba despidiendo O sea Siempre llego Pero claro Hay una isla Que justamente es esta Que me ha tocado Que tiene un poquito Más separación ¿Sabes? Madre mía Que casi me cae Vale A ver Ahí está Perfecto Hay un tío en el centro Vamos a ir a por él ¿Por qué me hago daño Por caída ahí? No lo entiendo Y chavales Esto Esto Me echero en tu cara Perfecto Y creo que te puedo ganar Porque me he tirado dos pociones Y con la Es que la velocidad Es la clave Tío Míralo No sabe ni dónde estoy Vale Me quemo yo también Pero bueno No pasa nada Porque yo ahora Hago así Jopelo Que me cuesta cambiar al nueve Tío O sea un montón A ver Afilado Vale Tres libros de afilado Pues si tengo Tres libros de afilado Y un montón de experiencia Me voy a hacer Ahí está Afilado dos Y ahora me voy a hacer así Me tiro más niveles Y ahora Maldita mosca Madre mía Que me está molestando Ojo Ahí está Afilado tres Afilado tres ¿Qué nos hacemos chavales? Madre mía Y nos quedan cuantos Dos señores Que se están pegando ahí A ver Vamos a bajar Pero yo Ok perfectísimo Vale están pegando Espero que no se giren Y me disparen Con una flecha Vale Uno que ya se ha caído Compañero Amigo mío Te comes la flecha Además Y con mi afilado tres Yo creo que te puedo ganar Ahí está Yo estaba a dos corazones O sea uno Porque ponía el número dos En la cabeza Y nada Bueno hemos ganado chavales Vamos a ir yo creo que a la última partida A ver que tal sale 999 Claro Como hemos perdido una No me puedo creer que nos hayamos quedado una Tío O sea Tenemos que ganar esta para subir A mil Y estamos en 3047 Lo mismo que antes creo Vale vamos Y que mapa ha tocado Bueno no está mal No está mal Vale a ver Vamos a coger este cofre En 3 2 1 Ahí está Venimos por aquí Lo cogemos Perfecto Y ahora este Vale Me Equipo todo esto tal que así Voy a coger el de abajo Porque va a haber una espada de diamante Seguramente Ahí está Y Ya está Solo había una espada de diamante Creo que algo de experiencia Y nada más A ver Por aquí vamos a hacer así Y Saltamos Vale No ha venido a nadie al centro Están todos en sus islas Vale Tenemos por aquí Pantalón y pechera Más esto Y más esto Y más poción Yo creo que podemos ganar A este tío Compañero Amigo mío Vamos no me tires Te tiro yo Perfectísimo Vamos a por estos que ya se están pegando Este por aquí no puedo cruzar Y por aquí si viene Se va a quemar Madre mía Que me queda ahí toda la rima Que llevo super pechera de diamante Con protección Como me revientas tanto Se han tirado una poción Vale Ojo Lo he hecho a este A la lava A la lava A la lava Vale Y le gano Le gano Que no lo había visto ¿Qué? Se queda a cero Pero 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 ¿Por qué este bug? Estaba yo a tres Tío A la última O sea yo tengo que subir a mil Si o si Chavales que no conseguimos ganar A ver si esta última Lo conseguimos y hacemos ya el play ¿No? Mira que nos hemos quedado una tío A una y subir a mil puntos Pero bueno a ver Vamos a venir por aquí Y nos vamos a ir corriendo al centro Yo la verdad que la gente Que se queda a cero puntos de vida No sé cómo lo hacen Sinceramente Pero bueno A ver vamos Aquí viene este tío Nos vamos a tomar manzana A ver Amigo mío No No chavales Que al final No hemos conseguido ganar La última partidita No sé cómo ve Pero bueno Es que nos faltaba una Digo va Una más Y conseguimos mil puntos Y de ahí he empezado a perder Y no puedo hacer nada Que se me seguía la conexión Y que si no sé qué Así que nada Al final no hemos podido ganar Será para el próximo episodio Se lo subiré creo que el domingo O algo así No sé ya veremos Así que nada Dejad un like si os ha gustado Suscribiros para no perderos Muy bien más Y nos vemos en la próxima Adiós Chau Chau